Buenas tardes, hoy os voy a enseñar una receta nueva, ¿vale? Vamos a empezar. Aquí está. Se llama pechuga de pollo rellena de jamón y queso. Está muy rica, ¿eh? De verdad. Mirad qué pinta tiene. Como veis, no está con hilo, ni va en redesilla, ni tiene palillos, nada. Simplemente abrimos media pechuga por la mitad, le ponemos las lonchas de jamón y las lonchas de queso curado y ya está. Teniendo cuidado al darle la vuelta, no tiene por qué salirse porque aquí lo estáis viendo que a mí me ha salido, ¿vale? Bueno, vamos con los ingredientes. Media pechuga de pollo por persona, jamón serrano en loncha, queso curado en loncha, nata para cocinar, aceite de oliva virgen extra, pimienta molida y sal. Como veis, son unos ingredientes muy sencillitos, todo el mundo suele tenerlos en casa y bueno, que a lo mejor no tenemos que sucurar lonchas. Bueno, pues, bueno, loncha un trozo y ustedes lo partís, vamos, que es lo que yo he hecho. Que no, que no tenemos de ese ese día por lo que sea. Pues, oye, queso de este de loncha de tranchete también nos sirviría. Ya está, eso es apañarnos nosotros y ya está. Bueno, pues vamos a la preparación, ¿vale? Lo primero es abrir las medias pechugas en forma de libro, sin terminar de cortar, ya que no queremos un filete. Queremos poder rellenar sin usar palillos ni red de carnicero. Es lo que os he dicho antes al principio. Salpimentamos todas las medias pechugas que tengamos y vamos rellenando con jamón y queso. Ahora ponemos una sartén con aceite a calentar y cuando esté caliente vamos poniendo las medias pechugas con mucho cuidado que no se nos salga el relleno. Ya digo que con cuidadito se consigue porque yo lo he hecho. Cuando estén bien doraditas por ambos lados, apartamos de la sartén y lo reservamos. Ahora ponemos la nata con un poco de sal y pimienta molida. Y vamos haciéndola poco a poco a fuego lento. Una vez que esté hecha, ponemos las medias pechugas otra vez en la sartén con la nata. Y lo dejamos todo junto durante 6 o 7 minutos. Y listo. Podemos acompañar con patatas fritas o incluso arroz cocido. Lo único que tendríamos que hacer es hacer más cantidad de salsa para así poder poner bien de salsa al arroz. Porque claro, el arroz lo haríamos cocido con agua y sal namás. Así no tiene ningún chiste. Pues lo ponemos bien de sarsita, ¿sabes? Y está riquísimo, vamos. Ya digo que es una forma distinta de tener otra guarnición. Que si queremos, que si no, por nada. Cada uno que ponga lo que quiera. Y como siempre os digo que subo un vídeo, pues si os gustó, da un like. Que es un me gusta. Y suscribir a mi canal de cocina para todos los bolsillos. Y gracias a todos. Y hasta pronto. Besitos. Ya vimos, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!